Con clima lluvioso, Monarcas Morelia cae 1-4 ante Querétaro en el Estadio Morelos. El cuadro de Rafael Puente llega a 14 unidades con esta victoria y rebasa al equipo michoacano. Los aficionados rojiamarillos salieron molestos del partido. Monarcas Morelia recibió a los Gallos de Querétaro en el Estadio Morelos por el partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga MX. El juego fue muy divertido por ambas escuadras en los primeros minutos del partido. Querétaro atacó primero al arco de los locales tras un disparo de Jaime Gómez que el guardameta Sebastián Sosa pudo controlar sin problemas. Minutos más tarde, Reyes intentó desde larga distancia pero el esférico quedó en las manos de Thiago Volpi. Los minutos fueron transcurriendo y ningún equipo lograba definir. Monarcas mantuvo más la posesión de la pelota. Fue al minuto 42 cuando Camilo Zambezo con disparo cruzado adelantó el gol para los plumíferos dejando el cruce imposible para Sosa. El duelo en la primera mitad finalizó con ventaja menina de Querétaro. En la parte complementaria el conjunto visitante tuvo más solidez en el ataque. Al 56 Camilo Zambezo amplió la ventaja luego de quitarse a Guzmán y a Sosa. El brasileño únicamente remató a puerta para poner el segundo. Tras la anotación, el conjunto local Monarcas buscó la contra. Sandoval disparó de larga distancia pero Volpi con complicaciones controló. En los últimos minutos, Gael Acosta puso el partido 0 a 3. En los últimos minutos, Sebastián Ferreira anotó el único gol para Monarcas. Y un minuto más tarde, en el contragolpe fue Jaime Gómez quien liquidó el marcador 1 a 4. Con imágenes de José Hernández e información de Estefanía Rodríguez, Agencia Cuadrativa. Grupo de Oro, presentó